Oye niña, y aquí te traigo este bayón, directamente de España, vía satélite y ala. Ven mi amor, acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar, el bayón de Madrid. Y tal eres tú, y muy lindano yo también, pido el bayón, gozemos un rico baile. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid. Ay que sabroso mi amor, ven te pronto a bailar, porque este rico bayón ya se va a terminar. Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi bayón, que está muy sabroso. Y tal eres tú, y muy lindano yo también, pido el bayón, gozemos un rico baile. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid. ¡Ay que sabroso mi bayón, que está muy sabroso. Olé, olé con olé, chispas. ¡Ozú! Y tal eres tú, y muy lindano yo también, pido el bayón, gozemos un rico baile. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid. Ay que sabroso mi amor, ven te pronto a bailar, porque este rico bayón ya se va a terminar. Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi bayón, que está muy sabroso. Y tal eres tú, y muy lindano yo también, pido el bayón, gozemos un rico baile. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid. Con el pasar de los años recordarás, y quizás sentirás remordimiento, recordando aquellos momentos, pero a pesar, yo lo presiento. En tus añejos y viejo sueño vas a pensar, tal vez llorar, un llanto sincero. Realizando que mi amor fue verdadero, será muy tarde, ya lo verás. Yo te perdono, pase lo que pase, tú no sabes lo que haces. Yo te perdono, la culpa es mía, por vivir en un engaño. No te culpes del daño, yo te perdono. Fui de la causa mayor, el porqué de mis pesadillas. Tal vez yo salga mejor, andaba y caminaba con uno de mis rivales. Fíjate en mi condición, y a tu cuenta no lo achate. Te siento más fuerte que antes, pues ya no camino con esa preocupación. Fíjate en mi condición, y a tu cuenta no lo achate. Fuiste tan buen profesora, contigo aprendí lo que es el dolor, mi linda muñeca. Te agradezco las lecciones, me han endurecido el alma. Y hoy yo vivo con más calma, porque ya no tengo tanta esperanza en cuestión de amores. El pasado pasó, y aunque hay sangre herida, se podrá perdonar, pero nunca está herida. Sí, 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 contigo aprendí cómo vivir la vida. Y canto dice así, hay rumba pa' ti, tanta mamita. El pasado pasó, y aunque hay sangre herida, se podrá perdonar, pero nunca se olvida. ¡Ajá! Música ¡Viva! Hoy el sol no brilla en la oscuridad Tengo una vez un rey de amor y gloria En su divina ley quedo en la historia Soy la luz que brilla en la inmensidad Hoy el sol no brilla en la oscuridad Y al mundo conquistó por su gran hazaña Y a otros asombro con el sermón de la montaña Soy la luz que brilla en la inmensidad Hoy el sol no brilla en la oscuridad ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la luz que camino por donde va El 19 de octubre del año 45 Trajeron un nazareno pero este era distinto Y era allí yo ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Vaya a averiguar Soy la ruta que camino por donde va A ver a ver a ver a ver pero mira que a ver Pero sin mirar a quien Toma la ruta del camino a donde va él A gozar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? ¿Quién será? Soy la ruta que camino por donde va Dice La ruta que No ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a decirte que del fuego aquel que quemaba nuestros cuerpos y los fundía de pasión solamente quedaban cenizas y ahora ya ni eso, el viento se las llevó Vengo a decirte que me voy y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan gran, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Eso! ¡Eso fue! Que jamás se ha de borrar en nuestro amor aquello ¡Rema, rema, rema, bandolera! ¡Vitaminas con toronbolo! Vengo a decirte que me voy y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Eso fue! Dime dónde está el fuego de nuestro amor ¿En qué esquina lo olvidaste? ¿Dónde fue la pasión? ¡Dímelo! Dime si te acostumbras a vivir sin mí ¿Cómo harás para olvidar cada instante de aquellos? ¿De aquellos, sabes? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Me voy pa'l monte ¡Ay, que se acostumbre! Allá tengo mi caballo Tiene mi región hermosa condición para sembrar Una tierra generosa y un río de buen caudal Y una semilla que brota si apenas huele a humedad Tiene mi región hermosa condición para sembrar Una tierra generosa y un río de buen caudal Y una semilla que brota si apenas huele a humedad Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Sol radiante y aire suave Suave clima Tropical Y una muchacha risperna Como flor De sibonal Y una vaca gorda y manza Que dormita en el corral Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Bueno, Ike Vamos al cañaveral Dígame si no es cierto Dígame si no es verdad Dígame si no es verdad El monte está muy desierto Porque es todo en la ciudad Todos quieren flotar fresca Pero ¿quién la va a sembrar? Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Que yo me voy de la ciudad Me voy a disiponer Al monte voy a sembrar Para luego recoger Bueno, y me fui Bueno, y me fui La tragedia de amor Que voy a relatar Les expresa el dolor Y una pena moral Es la historia de un hombre Que espera una condena Bien herido en su celda Pareciendo una pena Que murió su mujer Hoy se encuentra ante el juez Sin negar su actitud Dice yo la maté Para ahorrar mi virtud No pude contener Cielo, rabia y dolor Cuando vi a mi mujer Canto al otro su amor Sentado en el banquillo Del salón judicial Se halla triste y tranquilo Esperando el castigo Que le van a aplicar Sentado en el banquillo Del salón judicial Se halla triste y tranquilo Esperando el castigo Que le van a aplicar Y vaya, vaya La sentencia demora Y el poder judicial Como un loco Río llora Y comienza a gritar Si me van a juzgar No me importa morir Porque puedo jurar Que si vuelve a vivir Yo la vuelvo a matar Óigame señor juez Póngase en mi lugar Dígalo que a Dios Que es cierto Le pasa igual Le aseguro que a usted Al cegarlo el dolor Se le olvida que no es Y obra por su honor Entonces no le importa Lo que venga después Nada, nada le importa Si le largan y cortan La sentencia hacia usted Entonces no le importa Lo que venga después Nada, nada le importa Si le largan y cortan La sentencia hacia usted Y así fue Otra historia triste De un hombre Suya mujer Lo acaba engañando La sentencia hacia usted 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 Perelujah La sentencia hacia usted No, 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 no No, no No, no No See demande ¡Ándate! Con mucho amor candombiaba el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candombiando, dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo, negro José Tú eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José ¡Ándate! Amigo negro José Y ella estaba en Panamá Cuando vino la tormenta Y con ella Tio Caimán Fue en menea la colita Como una señorita Fue en menea la colota Como una señorota Este inmenso territorio Es una advertencia a Dios Y la tierra que se abría Y el Caimán se la tragó Fue en menea la colita Como una señorita Fue en menea la colota Como una señorota Y el Caimán hablaba inglés Y andaba por todo el mundo Y a cada sitio que iba Y el Caimán Se hace allá cambiar el rumbo Y el Caimán Fue en menea la colita Y el Caimán Como una señorita Y el Caimán Fue en menea la colota Y el Caimán Como una señorota Y el Caimán Después traiga su bandera Y el Caimán Y el Caimán Que la mía me la quitó Y el Caimán Yo le dije un momentito Y el Caimán Eso no lo aguanto yo Y el Caimán Fue en menea la colita Y el Caimán Como una señorita Y el Caimán Fue en menea la colota Y el Caimán Como una señorota Y el Caimán Este inmenso territorio Y el Caimán Es una advertencia a Dios Y el Caimán Y la tierra que se abría Y el Caimán Y el Caimán se la trago Y el Caimán Fue en menea la colita Y el Caimán Como una señorita Y el Caimán Fue en menea la colota Y el Caimán Como una señorota Y el Caimán Y el Caimán hablaba inglés Y el Caimán Ya andaba por todo el mundo Y el Caimán Ya cada sitio que iba Y el Caimán Y el Caimán Ya cambiaba el rumbo Y el Caimán Fue en menea la colita Y el Caimán Una señorita Y el Caimán A tomar, a tomar, a tomar Yo me tomo el ron Y la cerveza fría Yo me tomo el ron Y la cerveza fría Porque en Bayamón Lleve todos los días Porque en Bayamón Lleve todos los días Maldita que para siempre está crecía Maldita que para siempre está crecía Porque en Bayamón Maldita que para siempre está creciendo Porque en bayamón en el llueve todo el día Y yo me tomo el ronco y la cerveza en fría ¿Qué está pasando, cantinero? ¡Echa! ¡Echa! Yo me tomo el ronco y la cerveza en fría Porque en bayamón, pon el llueve todo el día Porque en bayamón, pon el llueve todo el día Aunque tú te has echado en el abandón Aunque ya haya muerto todas mis ilusiones Y en vez de amanecirte con tu encuentro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo Te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu entabillo Y siento el olor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Que tiene lágrimas negras Que tiene lágrimas negras Todo mi vida Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra Contigo me voy, mi negra Aunque me cueste morir Me dicen que tú te vas Y que me vas a dejar Daré pronto a las maletas Para volver a salvar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir El amor y el interés Se fueron, mi negra Si era grande el interés El amor luchó ese día Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi negra Aunque me cueste morir A mí no me gusta el cine Porque hay mucha oscuridad Cuando yo voy, mi negra Cuando yo voy con mi dovia Te voy a la granidad conduce a lastars Cuando yo voy, mi negra Yo no quiero sufrir Y bailo, mi negra Y los zapatos de Manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Manacho tenía Tremendos zapatos Manacho tenía Tremendos zapatos Y cuando yo vine Andaba descalzo Y cuando yo vine Andaba descalzo Oh, porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Lo vi caminando Y lo noté muy raro Lo vi caminando Y lo noté muy raro Y fue que en un zapato Se le enterró un clavo Y fue que en un zapato Se le enterró un clavo Oh, porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho Son de cartón, son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Que dentro un zapato Tenía un negrito Que dentro un zapato Tenía un negrito Oh, porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho Son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón A lo que vinimos Va a comer pastel A lo que vinimos Y a comer lechón A lo que vinimos Va a darme una rata A lo que vinimos De turrón por ron A lo que vinimos Queremos morcidas A lo que vinimos También chicharrón A lo que vinimos Y ponle en el rabo A lo que vinimos Un rico tostón A lo que vinimos Prepara si quieres A lo que vinimos Un medio galón A lo que vinimos Pues de dónde tú sabes A lo que vinimos Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho Y de Manacho Son de cartón, de cartón ¡La caca! Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho Y de Manacho Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Recuerda que me juraste que nunca me olvidaría Recuerda que me juraste que nunca me olvidaría Fueron pasando los días que nada nos portaban Con solo mirar tus ojos a tu amor lo alimentaban Amor de todos los días nunca vayas a dejarme Si me dejas de querer me ruego que me lo digas Aunque nuestro juramento se quede solo en cenizar No tengo mucho que darte pero aunque tú me lo pidas Sería capaz de robar por ver de ti una sonrisa Mujer dulce y cariñosa quiero que tú me comprendas Y empecemos a vivir nuestro amor en primavera Mujercita Acuérdate de aquellos días Acuérdate Todo lo que sé El hogar El hogar Allá va Recuerda que me juraste que nunca me olvidarías Recuerda que me juraste que nunca me olvidarías Fueron pasando los días que nada nos portaban Con solo mirar tus ojos a tu amor lo alimentaban Amor de todos los días nunca vayas a dejarme Amor de todos los días nunca vayas a dejarme Si me dejas de querer Si me dejas de querer me ruego que me lo digas Aunque nuestro juramento se quede solo en cenizar No tengo mucho que darte pero aunque tú me lo pidas Sería capaz de robar por ver de ti una sonrisa Mujer dulce y cariñosa quiero que tú me comprendas Y empecemos a vivir nuestro amor en primavera Quiero que vuelva mujer A recordar aquellos días Acuérdate Mujer dulce y cariñosa ¡Papulera! ¡Hola!